Música Complicada es la situación del espacio, aparte de la pobreza mucho, no sé, marginalidad diríamos, diría yo no, por el tema de los jóvenes y de la gente que, por ejemplo, de los policías, también están los políticos que hay alguna vez y no nos escuchan. Nosotros tenemos la cloaca que pasa por ahí, pero la gente no tiene la cloaca, es todo esposo ciego. Y no tenemos luz, no tenemos pavimento, vivimos en medio del barrio todo el tiempo. Ahora peor, en la lluvia no se puede caminar por acá. Yo presenté nota en el consejo, presenté nota en la municipalidad sobre la luz, sobre un basural que tenemos, para el que nos pavimente, por la inseguridad que hay acá, pero mirá, hace un año, año y medio que nadie me da respuesta de nada. La policía reprime todo el tiempo, así como yo les digo, ellos no preguntan, ellos directamente disparan. Y si vos les vas a reclamar, ni siquiera te dan tiempo a decir, pará o esperá, no, ellos directamente son mujeres, son niños, lo que sea, de día patrullan, patrúllame tranquilito. Pero la policía te cae de noche, pero no cae como de día, viste, que pasa, no, ellos directamente han parado y ni siquiera changos vayan adentro, saben que así lo van a meter adentro y los changos van a correr y a ellos les gustan correrlos los changos. Sin pregunta, o sea, antes por lo menos los policías te decían, bueno chicos, adentro, no, a tal hora no pueden estar acá o... No, ahora no, ellos directamente, lo que yo veo, lo que vemos los vecinos, ellos primero vienen y paran ahí al estilo. Vos vas a venir por acá a la noche, no te van a, en serio yo te digo, no te van a robar, no te van a robar. Porque mucha gente viene acá, esa es la situación, no roban. Lo que pasa, roban al fondo, roban allá, allá, allá y ya se metieron acá. O sea, como hay Norte Grande, dice Norte Grande, entonces ya, cae en una sola bolsa, es el tema. Que nosotros queremos que acabe ya con todo esto.